ahora vamos a aprender a tejer este punto que es una variación del punto petate como ustedes observan la variación es esta línea de estos puntos al derecho que quedan en este lado ves no es reversible y está hecho en la técnica de dos agujas este punto es múltiplo de 8 y aparte los dos puntos de borde ahora vamos a aprender a tejer este punto yo puesto acá 18 puntos son 16 porque el punto múltiplo de 8 más los dos puntos de borde entonces ahora vamos a comenzar la primera hilera se teje el punto de borde por ser la primera hilera entonces vamos a tejer 4 puntos al derecho 2 3 4 puntos al derecho 3 puntos al revés 1 2 y 3 y un punto al derecho este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera ya he terminado los dos motivos entonces ahora queda solamente el punto de borde esta es la primera hilera la segunda la tercera y la cuarta hilera ustedes tejen los puntos como se presenta ya tejí las cuatro hileras entonces ahora vamos a tejer la quinta hilera en la que ustedes punto de borde tejen tres puntos al revés 1 2 y 3 y 5 puntos al derecho 1 2 3 4 5 este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera ya terminé los dos motivos entonces ahora tejemos el punto de borde ahora la hilera 6 7 y 8 tejen los puntos como se presenta acá ya terminé los dos motivos entonces ustedes van a ir repitiendo estas ocho hileras la cantidad de veces que necesiten desde entonces si ustedes van a ir repitiendo estas ocho hileras la cantidad de veces que necesiten se presenta acá ya continúe en primer momento de borde esta y ya se vamos a dejar en reino de la hilera 3 4 05 2 1